Bien, vamos a continuar nosotros con más información, en este caso con el robo de una camioneta de unos vecinos que viven en la zona rural entre Cerodino y Lucio, de una forma muy llamativa porque ellos habían ido al médico a Granadero Valgorria, allí al hospital Eva Perón, ingresó este matrimonio, habían dejado la camioneta en el estacionamiento, no fue en cualquier lugar, no estaba en la calle. Cuando salieron del hospital, ahí se dieron cuenta que faltaba su camioneta, realmente nadie le dio una respuesta, hicieron la denuncia como corresponde en la comisaría 24 de la localidad de Granadero Valgorria, allí ve el robo de esta camioneta, pero otra vez de las redes sociales están pidiendo a todos aquellos que puedan aportar datos, es esta camioneta que estamos viendo en pantalla, con cúpula blanca, con puerta de chapa gris, patente BMR 596, se pueden comunicar al 3476 36 84 13. Como decíamos, es una familia de la zona rural que vive entre Lucio y López y Cerodino, es una herramienta de trabajo para ellos, realmente necesitan que alguien les dé una respuesta y dar también con la camioneta, por eso es que están aportando todos estos datos que a través de redes sociales estuvieron solidarizando todos los vecinos de Lucio y de Cerodino, contando y conociendo, dando a conocer esta historia. Te vamos a repetir el número de teléfono para que puedas aportar, si tenés algún dato, es el 3476 36 84 13, patente de corta MR 596, es esta camioneta que se ve en pantalla en el día de ayer, se la robaron ayer miércoles en Granadero Valgorria.